Este periodista lo ha cuantificado. ¿De cuántas propiedades se hizo Francisco Franco durante la dictadura? El día que muere Franco, él y su familia poseen alrededor de 22 propiedades inmobiliarias en toda España. Os lo voy a mostrar en un mapa. Madrid, 6. En Guadalajara, 4. En Marbella, otras 4. En Córdoba, 1. En Coruña, 4. No se puede cuantificar las propiedades en Miami, que tienen propiedades en Miami. No se ha podido saber las propiedades en Filipinas. Hay documentación de que eso existe, pero no ha habido manera de llegar a saber cuánto. Cuantificar, ponerle un valor a estas 20 propiedades. Al final, pues más o menos un cálculo, 500 millones de euros globales.